El Poder Judicial de Michoacán Es que año con año el Museo Histórico de la Institución participa de las actividades patrias de Morelia, pues es un espacio ideal para que la ciudadanía se acerque a la cultura y conozca sobre la historia de Michoacán y México. En la exposición Arte de la Plumaria del Cielo a la Tierra, el colorido da vida a escudos prehispánicos, personajes de la independencia y revolución, entre otros. Está don José María Morelos, está don Miguel Hidalgo y también algunos otros hebres como Emiliano Zapata y por este motivo del mes de septiembre. También hay otras obras que son alegóricas a la época prehispánica, otras de tipo contemporáneo y algunas abstractas. La elaboración de cada cuadro se realiza con el tratamiento y pigmentación de plumas de aves de corral, y el tiempo estimado para terminarlo es de dos a tres meses. La técnica plumaria fue utilizada por los aztecas, purépechas y tlaxcaltecas, de ahí el valor e importancia de que prevalezca y sea reconocida. En sus más de 15 años de trayectoria, la artista Lilia Álvarez ha sido distinguida con diversos premios y ha participado en exposiciones colectivas e individuales. La técnica plumaria fue utilizada por los aztecas, purépechas y tlaxcaltecas, la técnica plumaria fue utilizada por los aztecas, purépechas y tlaxcaltencotcas, de aquella, la técnica plumaria y activatingaza. Gracias por ver el video